¡PELIS VANIDAD, coño! Veréis como estáis, lo primero estaréis algo sorprendidos, pero para mí no es Navidad porque soy un autónomo y eso significa que el puto gordo del saco me puede traer un strike de copyright así que espero que disfrutéis de la música navideña sin copyright ¡Feliz Navidad! ¡Ojalá ser la única estrella que se cuelgue en el árbol! Es como ver una peli de serie Z, ¿eh? ¿Será una de esas pelis que ve Z tan gana? ¡Tendréis muchas preguntas! No voy a contestarlas Basta con que sepáis que... ¡Alexa! ¡Atiende que ha llegado el puto amo! Perdona, eso no lo sé Atiende que ha llegado el puto amo Vale Tendréis vídeo de esto en mi nuevo setup secundario lo estuve grabando hace tres horas, en verdad y de la habitación y del setup primario, tranquilos ¡Alexa! ¡Me piro! Vale He pensado que era una buena idea navideña soltaros algún tipo de teaser adelantado en este nuevo setup porque yo ya me he gastado todo el puto aguinaldo en la habitación, hasta el punto en el que se me ha olvidado comprar regalos de navidad tío, sabéis que según os hacéis mayores hay que comprar putos regalos en plan, ¿no te los hacen a ti? ¿Quieres que comprarlos tú? Porque por si no lo sabíais... A ver, el canal está marcado para adultos pero yo por si acaso os voy a contar un secreto ¿Sabéis lo que dicen de Papá Noel y los Reyes Magos, chicos? Es cierto Papá Noel y los Reyes Magos son... Instagaming Tus juegos de PC más baratos en... No, espera... No, esta era la del Alien Me he rayado, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming Ya os recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados así que enlaces en la descripción, nenes Ahora sí que sí me gano ese aguinaldo Lo que vamos a hacer para el vídeo de hoy es que vuelve el Automation además nos ha venido de puta madre porque coincide con la nueva actualización de turbos De hecho, os dejaré a lo largo de este vídeo los clips de cuando intentamos el otro día crear un coche más rápido que el Devil... Sisting? Que vamos a llamar el Devil Fisting Os voy a dejar con los mejores momentos de ese directo y acto seguido como fracasamos en la tarea como no podía ser de otra manera vamos a intentar encontrar la redención probando esa nueva actualización de Automation que al parecer, yo no tengo ni puta idea mejora muchísimo la implementación de los turbos Así que preparen esa rampa de esquí Vamos a interceptar el trineo con el puto Rudolph Ah, mierda, no pienso volver a grabarlas se me ha olvidado poner las luces se me ha olvidado completamente joder Bueno, vamos allá pero antes... Pues echar un Krunkersito Ay, no, no, no No te quedan balas Ay, a ti sí, hijo de puta ¡Uh! ¡Uh! Sí, 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 ya, ya, ya todos sabemos usar la grapadora Mal Esto no vale para nada... ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Joder Vitaminadísimo, chaval Inyectado Dios En la Matrix En la Matrix La nueva de Matrix Madre mía La secuela de Matrix Se está viendo la peña de la partida, tío Joder, Beautiful Madre mía, estoy haciéndolo bien en esta, eh No, dime que no No, 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 no No, 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 no Mi racha, muere, 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 muere Oh, mierda Mierda, no ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño? Poco a poco Ya, que voy todo inyectado, voy todo inyectado ¿Dónde estáis? No, muere, muere, muere Joder, quedamos pocos No os vayáis de la sala, cabrones Que ya la tengo Que ya la tengo, por favor Ay Ay, que la tengo Que la tengo Que la tengo ya Que ya la tengo Estoy todo nervioso Estoy todo nervioso Diez segundos No, 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 no ¿Dónde está? Pero, ya está, ¿no? Ya está Ya está ¡Ya está! ¡Vamos! 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 Dime que estoy grabando Dime que está ¡Vamos! Mi primera puta ¡Laruque aquí, vamos! Quiero ver a alguien morir Tú, cógelo, cógelo Cógelo Que te quiero ver morir ¡Ah! ¡Ah, pa' el colo! ¡Ja, ja! ¡Dios! Sí Sí, 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 sí Dios, Laruque Por fin, madre mía Me tiemblan las manos Si es que me da igual Ya Si es que me da igual Ya Si es que me da igual ¡Wow! ¡Para Blas! ¡Por fin! 34-4 Y eso que le he palmado Por hacer el gilipollas ¡Hostias! Joporecillos Gracias a todas estas personas Por quedarse jugando Porque La puta partida Se va haciendo A ver, una más Y ya A ver, chaval Entonces vamos a intentar Crear un rival Del Devil Fisting ¿Vale? En condiciones Que no estalle solo Que no se le partan Los neumáticos Ni las llantas Ni los brazos de suspensión Por el propio peso De su supermotor Esta vez no vamos a utilizar Ni mods Ni hostias ¿Vale? Aunque este está muy coqueto Vamos a utilizar Forma de hipercoche Forma de valkyrie Nos puede servir Entonces En teoría Es aquí Donde han metido La chicha En el motor Como podremos ver Todo sigue exactamente igual Vamos a meterle un V Un Uber 16 Venga O a tomar por culo Vale, no, no cabe Hay que hacerlo V10 ¿Vale? Tendrá que ir EcoBoost ¿Qué queréis que os diga? Vale, no Pues tampoco cabe ¡Bro! ¡Un V6! Puede por lo menos Ser un puto V6 Vale, entonces A ver si lo he entendido Tenemos que luchar Contra el Devil 16 Con 10 cilindros menos Turbo Biturbo No ha cambiado Absolutamente nada ¡¿Qué?! Joder Lo que ha tardado En actualizar la movida esta Ya pueden ser grandes Los turbos, eh Porque pesar Pesaban Cago en Dios Dios La música como de Banda de garaje de rock Haciendo la OST de flat out O sea Tiene gracia al principio Pero por favor Please, please I beg you Joder Mi voz ya es lo bastante desagradable Como para meteros esa mierda Sin copyright Yo jamás os metería mierda Sin copyright Pero ahora viene lo heavy Claro Springs and lifters Esto es nuevo ¡Wow! Creo que podemos modificar Ahora Esto es un canteo, chicos Creo que podemos modificar La dureza Sé que muchos Cuando veis esto Es como ¡Oh, fuck! Parece que estoy viendo Uno de esos putos paneles De Chernobyl Y me siento como Homer Simpson No entiendo una mierda De lo que ya lo sé Colega, no te preocupes Hay muchos colores Muchos suscriptores Cuando os conozco en persona Me lo decís Me decís Tío, no sé cómo entiendes Esa mierda No te preocupes Yo me ocupo de todo No te preocupes Ahora pongo tocar No te preocupes Yo me ocupo de todo No sufremos Todo se pondrá bien ¡Epa, vila! ¿Qué coño va a ser? Pues muelles Y Y Empalmadoras, tío O sea Está tirado Esto son Con la dureza De los muelles Que hacen que retorne La válvula Te lo enseño en un momento No te preocupes Tú no te preocupes Yo te lo enseño Aquí está Debería referirse a esto Debe hablar de la dureza De los muelles La verdad es que Cuanto más duro Supongo que mejor El tema es que Si el muelle está demasiado blando Para cuando la leva Golpea el taqué Que es lo que está unido Al muelle Para cuando la leva Golpea el taqué Y deja de tocarla El muelle no retorna a tiempo Y puede que el pistón Golpee la válvula Pero bueno No quiero daros una chapa Con eso tan tempranito Estás cagando Y ya se acaba el asunto Vale aquí está el asunto Vamos a Oh Vale Aquí es donde empieza La chicha Vamos a meterle Un turbo Wow Chicos Esto me supera Esto Oh dios Esto es lo que debe sentir La gente en el primer examen De la universidad Escucha Escucha Se te va Se te va Vale Ahora podemos modificar La cantidad de turbos Que hay Lo cual es bastante heavy ¿Qué? ¿Qué? El turbo De un puto smart Un turbo De condones No entiendo nada Y el intercooler El intercooler Está puesto para kilovatios No para caballos Por algún motivo ¿Y qué? ¿Qué? Preajustes Stage 1 Turbo de geometría variable Are you fucking kidding me? 5 bares Eso es más o menos El número de bares Que cierran en España Por unidad de tiempo Desde que nos obligan A cerrar todos los negocios Ah Joder La verdad es que Se han venido bastante arriba Con este asunto Con plomo Con plomo Con plomo Vea Con plomo Con plomo A tope De full de vaga Toma Métele ahí Sobre octanag Y cosas de esas Y me es hyperrica Delatamos el encendido Un huevo Y subimos revoluciones A la mierda Colectores de Silicona Vale, vale Diámetro del escape Pero ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Bueno, claro Nunca quisimos que fuese compensado Al tipo que está jugando Así que Sin cataractos Sin silice Calidad a tope Venga, que sí Que le podemos dar cañita ya Porque le estamos sacando 423 kilovatios Unos 600 caballos A este coche Eso no puede ser Ah Ey, ya no os he hablado El tema de los turbos ¿Os acordáis de que antes Cuantos menos bares Más potencia daba? Pues ahora ya no Quiero decir Todo es un compromiso A partir de cierto punto Ya no funciona Pero Sí, sí, no, no Estas gráficas son mucho más reales Que antes Tú, ahora es Mucho más complicado Hacer un coche En este juego ¿Qué coño está pasando ahí? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ahora hay averías de turbo El turbo ha excedido Su estrés Límite mecánico Y se ha desmembrado A sí mismo Es muy efectivo Billy utilizó ingeniería Se hirió a sí mismo Intenta utilizar Un turbo más grande Una turbina más grande O un tuneo más agresivo Más agresivo ¿Qué esto? Parece que los turbos Han roto el juego Porque Compresión de 6 a 1 Estás de coña O sea, tiene la compresión Que tengo yo Tronco intentando pillar La última patata De un bote de Pringles O sea, es Nada y menos Se rompe el turbo Dices Oh, Dios Oh, Dios, 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 Dios Minisa GTR Rompió el HTML En el juego No sé, chicos ¿Qué queréis que os diga? Sacarle 2.206 caballos A un V6 De 6,3 litros Biturbo Me parece un poquito Lamentable ¿No? Me parece un poquito No sé Habrá que apañar Otro motor Eh, what the fuck Yo no he sido ¿Cómo que? Death, meh ¿Qué? En la gasolina sin plomo Tenemos metanol Y cosas de esas ¿Qué? ¿Qué? Solo disponible En esos países What the fuck? Pero si parecen Para esos fiscales Ahí tienen dinero Ahí tienen dinero Y pillan gasolina Era guapa, guapa Joder ¿Cómo comprime ahora la mezcla? Tú Hostia, chaval Esto no Pero esto por el tubo de escape Mira, esto es muy interesante, chicos ¿Recordáis cuando os dije Que las matemáticas son muy importantes Para cuando menos te lo esperas? O sea, que cuando estás En el instituto y tal Dices ¿Para qué coño quiero saber Cuál es la función de una integral? Y tal Pues mira, yo no lo sé Yo no lo sé Pero creo que está relacionado Con las gráficas Y es que Si disminuimos esto de aquí Perdemos potencia máxima Como podéis ver Estamos bajando de 4.416 a esto Pero lo que estamos consiguiendo Es aplanar un poquito la curva Y que te entre la potencia antes Por lo tanto En esta gráfica Tendríamos una mayor área de potencia Es decir Que en cómputo general El coche correría más A pesar de tener menos potencia Por así decirlo O por lo menos Correría un pelín menos Pero durante más tiempo Así que nos saldría rentable No obstante lo que buscamos aquí Es tirar alguna rama de esquina Así que a quien quiera engañar ¡Oh! 5.000 5.000 ¡Ja! Me... Pero... ¡Ehhh! 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 ¿Cómo de elástico es tu motor? ¡En sí! Esto no tiene Ni pies Ni cabeza Chicos No tiene absolutamente Sentido por ningún lugar Porque vamos a tener La potencia Entre las 7.900 Y las 8.200 O sea No va a correr No va a correr El coche va a tener 1.000 Bueno 500 caballos Va a tener 500 caballos Hasta las 8.000 Y de pronto va a empezar a patinar Es absurdo Necesitamos más revoluciones Para tener esta potencia Durante más tiempo Esto es precisamente Lo que os estaba explicando antes Esto no sirve de nada Porque vamos a estar todo el reto ¡Ahhh! ¿Sabes? Y justo ahí de repente va a patinar Y ya va a haber que cambiar de marcha Porque vamos a haber llegado Al limitador de revoluciones Y vosotros diréis Coño, pues que cojo más revoluciones ya Pero es que si no Estalla Estalla mi niño No funciona el motor Más allá de ahí ¿No me crees? Mira Explotó ese La caja de cambios del Saxo Se fue a tomar por culo Si lo limitamos aquí Si debería funcionar Pero No se puede funcionar Que solo los barcos se escoraban Vale, pues hemos roto el juego Si esto es un bug, habrá que estrenarlo Por cierto, acabo de hacer como en el McLaren F1 Bueno, le he puesto un cárter, vale De oro, por si acaso, porque imagino que Las temperaturas que se tienen que alcanzar Ahí, tienen que ser Como para derretir un cuerpo humano En Breaking Bad, vale, sin necesidad de ácidos Chucos raros, así que Bueno, vamos a darle alguna forma extraña Creo que el diseño en este vídeo es lo de menos Cuanto menos peso, mejor Así que, all wheel drive doble embrague Límite de velocidad, atupi Así que, muchachos Vamos a coger este pedazo de masilla Con un motoraco dentro, que al fin y al cabo Lo que queríamos era eso, pero parece como un Corvette C4 Como un T-Roc de esos No T-Roc, un Z-Roc No recuerdo el nombre que tenía ese coche americano Que era absolutamente espectacular, me parecía hiper mega Super bonito, vale, pues nada Le he puesto cuatro mierdas Para que tuviese cara y cosas por el estilo Le he cambiado el color, hay uno más agresivo, chico, malo Y bueno, le he metido las cañerías estas Que se le sale por los laterales, que quedan Muy guays, así que, nada Ahora que ya por lo menos tiene cara de ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez me vas a hacer! ¡Hacer esa puta pista! ¿De verdad? Sí, sí, lo voy a hacer Así que, vamos a llevarlo a San Francisco En el BIMENGY DRIVE Me comí una mierda ¡Ah, no, no! Está aquí, está aquí ¡Wow! Vale, vale, ha funcionado De puta madre ¡Oh, oh! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale! Es complicado Nunca he jugado sin volante Bueno, a ver, venga Un accidente espectacular Pero puede alguien decirme ¿Dónde están los 5.000 caballos? ¡Oh, oh, oh! ¡Una polla! ¡Ja, ja, ja! One in a million One in a million, bro Lo vamos a dejar en 4.000 caballos Pero ahora vamos a tener un rango De 4.000 a 8.000 revoluciones por minuto Vamos a ver si así funciona Me cago en la hostia Venga, vamos allá Ahí está Vale, vale Vale, vale, bueno Sí, bueno, bueno Te hace el apaño, te hace el apaño Te hace un apaño, guapo, guapo Hostia, se encabrita ¡Oh! Aprobado Long time nosy ¡Joder! Parece la cabeza del de Minecraft Parece ¡Ja, ja! ¿Cómo se ha quedado? ¡Qué guapo! Vale, sí, lo hemos hecho Lo hemos hecho Parece que ya está fixed Es complicado ¡Oh, Dios mío! Este debe ser el turbo ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Sí, Zumba Seguimos teniendo el problema De que no tenemos potencia Por debajo de las 6.000 prácticamente Pero A ver 4.000 ¡Ay! A las 5.000 más o menos 6.000 Es cuando la potencia entra ¡Y joder! Pero es muy estable Va muy bien Vamos a tener que utilizar Este chasis Como base para Directo al hospital Como base Para futuras creaciones Este chasis es muy bueno Está muy bien Siempre que hacemos un coche de estos Siempre tenemos el mismo Puto problema Que es que se desvía Para todos lados No, no, no Este va de puto lío ¿Eh? Vale, llegó el momento De la verdad Por el que llevamos Trabajando tanto tiempo Mirad los P6 del Turbo Chaval Esos son muchas Playstation Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go ¡Ay, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Cómo zumba! ¿Cómo corre esto? ¿Qué? ¡No! Vale, 7 con 7 Pero ha gripado al final ¡Oh, fuck! Vale, eso significa Que hay que ventilar más el vehículo Aerodinámica Vale, el aire de refrigeración Lo vamos a disparar También he bajado La presión del Turbo Y he subido la capacidad Del intercooler Para torturar más otras piezas De hecho, antes teníamos Un mensaje en automático Que decía Que teníamos problemas Con respecto a la temperatura Del Turbo Ahora ya no Y de hecho, joder La verdad que lo he hecho De puta madre ¡Ah, mira! Ya lo tenemos ahí The temperature of the turbo Has exceeded Safe limits Así que hay que Despotenciarlo un pelín Vale, ahí lo tenemos Ahora ya está bien Vale, pues vamos a exportar Ahora tenemos más refrigeración Y menos temperatura ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Here it comes! ¡Here it comes! ¡I'm gonna come! ¡I'm gonna come! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de puta! ¡No! ¡Se está sobrecalentando! ¡Ah! ¿Eh? ¡Pero qué caño! ¡Ah! ¡He salido mal! ¡He salido muy mal! ¡Joder! ¡Joder, joder! Es que lo destruye Lo destruye 300 ¡Wow! ¡Pasamos la meta A 400 kilómetros por hora Prácticamente Hemos hecho el mismo tiempo Que antes Porque he salido mal Pero, joder ¿Y cuánto pilla esto entonces? ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¡Me encanta! Echaba de menos esto Echaba de menos esto Y tenemos que hacer todavía La lanzada ¡Oh! ¡Qué estable el chasis! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver Veamos A ver ahora Vale Las ayudas a la atracción Ayudan La verdad que ayudan A 240 Eh... 400 kilómetros por hora ¡Joder! Casi Joder No andamos muy lejos De los 500 kilómetros por hora Con este puto trasto Eh No va a batir ningún récord Pero la verdad es que Es un buen trabajo Es un buen trabajo Teniendo en cuenta Que ahora el automático Es más realista que nunca antes Ahora eso sí Sigo notándolo Joder Son 4000 caballos Tío O sea Debería haberse puesto A 450 500 Bueno es que creo que lo ha hecho De hecho ¿Qué cojones? Es que antes era como muy shit show Y por eso conseguíamos Llegar tan lejos en la pista Y toda esa vaina Bueno que sí Que queréis que lo rompa Que sí Que ya me callo Que sí Vamos a hacer la mítica despedida Os suena este sitio Eh perros Como lo estáis deseando Por empezar viene el año Por empezar viene el año Quiero traerse un automático Y a ver si podemos Volver a meter esto En el canal Que me lo pedís muchísimo Hay que hacer un estrellando Coches de subs Me hacía mucha ilusión Probera esta nueva actualización Así que Nenes Al lío Hostias Que basura Que basura Que basura Joder Verdaderamente desastroso No Ala Por patatas Bueno Lo ha hecho convertible Lo ha hecho convertible Eso va a venir muy bien Para cuando te quieras Hacer un picnic En la montaña Pero bueno Que tal Que tal la caída En la montaña En 2K Eh perros Que lo tenéis en 2K El vídeo Venga ahora todo el mundo Soltar chistes De latinoamericanos De no Yo lo veo en 240p Ya 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 Oye pues la zapatilla Ha deslizado Bastante bien Por la montaña Pero Lo he notado Un poco escaso O sea Para ser una cuchilla No ha sido capaz De adaptarse Lo suficientemente bien Al terreno Así que Cero de cero Y genie Y además va Mira la rueda va a follar Perfecto Ahí está Bueno nenes No sé que tal Se habrá grabado el vídeo Y de hecho Me gustaría enseñaros A ver Gameplay sin mano Aquí está Eh son las 6 Son las 6 Llevo grabando este vídeo Llevo grabando este Llevo grabando este Puto vídeo Desde las 10 De la maña Es que me encanta Hacer el chimpancé Ahora tengo la habitación insonorizada Y un setup secundario Así que Pero no sé que roto Ah la GoPro Era la GoPro Tranquilos chavales Bueno chavales Felices fiestas Si es que eso se Si es que eso puede ser así Yo me voy contento A pillar un regalo Echando hostias A ver si las tiendas No me han cerrado Con suerte Y espero que hayáis disfrutado Del vídeo As always Que estaré editando De madrugada Supongo Haré un vídeo De presentación Del setup De la habitación Del ordenador secundario Y tal Sé que esto puede ser Un poco chocante Para vosotros Pero es que Lleváis muchos días Esperando un vídeo Y quería traeros algo Que llevaseis mucho tiempo Esperando ver Así que nada nenes Como siempre Un abrazo muy fuerte Besos de la bodea frijoles Y Sayonara Bueno nenes Os dejo por aquí A Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira como baila Toma baile El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie De enlaces de interés El que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mi Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sayonara Oye Podría dejar este outro Para más vídeos Y aquí hay un vídeo que acabas de ver Y aquí hay un vídeo que acabas de ver